Las actividades en materia de infraestructura, como observan, continúa nuestra gobernadora haciéndolos recorridos en los municipios para poder hacer arranques, inaudaciones, procesos. La tarea de la salud es un mecanismo indispensable, la educación, el campo. Continuaremos en todo el sector. Mire, yo creo que existen todavía cuatro años de gobierno que debemos de enfocar estrategias prácticas para poder lograr con estos esfuerzos cumplir con todos los resultados. La gobernadora había generado 300 compromisos de campaña que están establecidos en sus ejes y que después se convirtieron en ejes de gobierno, de los cuales ya solamente 36 están pendientes de su cumplimiento. Por ello, enfocaremos estas estrategias para poder lograr estos resultados. O sea, en diversas materias, en materia de seguridad, en materia ambiental, en materia de gobernabilidad, en materia de atención prioritaria a personas con discapacidad, entre muchas otras. Secretario, en materia de violencia de género, es un pendiente ávido de diversas que las organizaciones sociales están en nuestras respaldas. ¿Qué es lo que se puede hacer en ese sentido? Pues miren, nosotros estamos trabajando en el cumplimiento de la alerta de violencia de género que existe vigencia en nuestro Estado. Esta, en coordinación con todas las estaciones, principalmente con las de seguridad, con las de procuración de justicia, hemos enfocado para que estos resultados se puedan comprometer en la cero tolerancia. Se lo expresen en un discurso, no va a haber tolerancia de la violencia contra las mujeres. Es por ello que cada caso, cada asunto se atenderá de manera personal para poder ayudarles con asesoría psicológica, con atención de los delitos que hayan sido víctimas y en acompañamiento. Si en este caso existe también, por supuesto, un tema de una de sus compañeras, pues inmediatamente tomaremos cartas en el asunto para evitar que el impacto se pueda dar. Por supuesto, inclusive en aquellos aspectos que los periodistas se han visto involucrados, siempre los acompañamos para poder, a través de esta secretaría, ofrecerle las medidas de protección para que puedan continuar con el ejercicio de sus funciones periodísticas. ¿Qué más se tiene en ese sentido? La alerta de género que se está trabajando en el general, ¿cómo van a ver? Mira, nosotros vamos ya a nuestro cuarto informe en donde todos los temas están ascendidos, son 60 por ciento, lo he reiterado en últimas ocasiones. Todas las acciones, las más de 132 en el acumulado final desde el inicio de la emisión de la alerta, hoy ya en esta 132, tenemos resultados, algunos ya cumplidos, otros en trámite, pero buscaremos nuestra convención en la ley administrativa, tener una aprobación de resultados plenos. Esto ha permitido que hoy en día las mujeres estén atendidas y que también a través de los programas sociales de nuestro Estado, como lo dije, más del 60 por ciento de los temas de programas de asistencia están dirigidos hacia las mujeres. Esto en vinculación transversal, además de la alerta de violencia, podemos generar un resultado muy palpable en un general de que las mujeres en este Estado son prioridad en la atención gubernamental. Secretario, ¿cómo va el pacto de civilidad en materia electoral que están por firmar, que ya ha usted elaborado este anteproyecto? ¿Cómo va esto? Pues mira, ya tenemos una concertación con la gran mayoría de los partidos políticos del Estado con el inicio del proceso electoral el sábado pasado. Esto ha permitido que ya no vos impere sobre cualquier situación política. Todos los partidos, con respeto al proceso electoral, este gobierno culminará a que podamos en términos prácticos firmarlo tanto las autoridades como los 11 partidos políticos con requisitos del Estado y bajo esta dinámica esperar en próximos días. ¿Cuándo pudiera firmarse este pacto y qué alcances tiene? Esperaremos que este mismo jueves o viernes, en términos de convocatoria de los demás partidos, por supuesto estamos respetando que cada uno de ellos tenga el tiempo de análisis para que esto pueda poner también la propuesta de modificación electoral. En particular es que todos los partidos hagan sus actividades políticas con respeto pleno al proceso electoral, a los principios que rigen el derecho electoral y que también gocen de la atención social, que permita que sus plataformas, sus ideas sean difundidas de manera pacífica, de manera adecuada a entornos sociales, que den la oportunidad de que la democracia impere en este proceso. Secretaría, ¿cuáles son los puntos rojos? En municipios, precisamente en la elección pasada, venimos arrastrando dos problemas de Mazatecochco y Chico Cinco, y hay otros. Efectivamente, mira, estamos haciendo un mapeo general en los 60 municipios para identificar además de estos tres que se acaban de mencionar, algunos otros que en términos de coordinación iremos identificando de manera coordinada con el INE, con el ITE y también en términos de seguridad, que es donde pudieran tener refuerzo en esos municipios donde los procesos han tenido cierta rispidez, pero buscaremos que la paz social que hoy impera en el Estado, como lo reitero, es el Estado que tiene menor incidencia directiva del país, se vea reflejado al desarrollo de los procesos. Precisamente, ¿este acuerdo serán también convocados los órganos electorales, tanto órganos administrativos como constitucionales? Sí, por supuesto, buscaremos y se los fue presentado en una mesa en días previos, en donde les expresamos inclusive primero entre los entes del ámbito administrativo y jurisdiccional en materia electoral, para que ellos firmen un convenio de coordinación con el Estado y las instancias que abarcan. A partir de este también se puede generar estos convenios específicos en donde se tiene conocimiento y participación de los padres. Secretario, ¿en el caso de Chicotínco ya se hay...? En el informe. Exactamente. Por supuesto, buscaremos siempre apegarnos a lo que determine por acuerdo este poder. Como lo hemos reiterado, este es un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas y, por supuesto, estaremos sujetos a lo que determine el pleno de este Congreso. ¿Hay alguna área en particular en la que está teniendo el gobierno dificultades para avanzar en cualquier materia? Yo creo que el avance es general. Hemos logrado resultados en todos los ejes, los cuatro ejes del Plan Estatal de Desarrollo y sus dos transversales. Y, por supuesto, hay algunos que por la complejidad de atención requieren atención a mediano y largo plazo. Como, por ejemplo, en términos prácticos, la continuidad en materia de seguridad es una situación que no puede parar independientemente de los grandes resultados. La materia de salud, la educación, los ambientales, que son a mediano y largo plazo, porque la situación de impactos pueden estar generando un mecanismo de regeneración natural y, por ello, cada uno de estos tiene una tensión de continuidad. Secretario, precisamente en el caso de Chicot 5, ¿ya se sentó con ambas partes? ¿Cuál es el avance que tiene o no se han sentado aún? Pues, mira, nosotros hemos sido respetuosos de que la decisión que también tomó este poder legislativo respecto a la creación de una comisión especial que garantizara el ejercicio de los recursos financieros, en donde hemos tenido un diálogo abierto y constante desde que se instaló. Hoy en día, por supuesto, estaremos a espera de que estos resultados concluyan una administración bajo los ejes de transparencia. El órgano de fiscalización de este Congreso ha estado analizando su actuación y, pues, en términos de atención en el proceso electoral, comenzaremos, como ya lo mencioné, con la coordinación entre los 60 municipios y este Estado para poder tener un proceso democrático en calma. ¿El convenio también lo va a firmar? ¿Estarán convocados este convenio los 60 alcaldes o ayuntamientos para poderlo firmar o solamente serían los partidos políticos? En el acuerdo de civilidad solo son los partidos políticos y los entes electorales. Posteriormente buscaríamos hacerlo de manera específica conforme vaya avanzando el calendario electoral en el involucramiento de la instalación de los consejos municipales y municipales en donde requeriremos, por supuesto, los... Se ha señalado ya en este arranque del proceso electoral que el gobierno de los Estados parece también coordinador de campaña de los candidatos de Morena. ¿Cuál va a ser ese papel? ¿Qué tan alejado estará el partido en el gobierno? Como lo ha expresado nuestra gobernadora, en ese caso nosotros estaremos solamente salvaguardando que el proceso electoral se desarrolle conforme a los principios rectores, que se garantice la participación ciudadana y, bajo este tema, cada partido, incluido el partido que postuló a nuestra gobernadora y ya llevó a ser hoy en día gobernadora y que encabeza los trabajos en materia política, pues tengamos la oportunidad de ayudarles a todos, no solo al partido Morena, a todos los partidos a que cumplan con su función social, con su función de participación democrática. ¿Tienes imputaciones de que usted pareciera coordinador de campaña de Morena? Fui su coordinador de campaña en algún momento y en este caso yo estoy cumpliendo una función práctica que me establece la Constitución, la ley orgánica, que es su secretario de gobierno y justo en este ejercicio de remisión de cuentas venimos a entregarlo. No, por supuesto que no. Nuestra gobernadora tiene el pleno ejercicio del poder ejecutivo y para ello continuaremos trabajando quienes encabecemos las dependencias con la misma constancia y con los resultados que dimos. Así que, pues, agradezco a todos la presencia y la oportunidad de continuar el desarrollo. ¿El tema del autotren no es uno de los grandes pendientes en este segundo año? Pues mira, estamos trabajando coordinadamente con aquellas inversiones que buscan generar y que iremos trabajando para poder desarrollar. En este momento tendría que pedirte el dato para poder, desde el área de comunicaciones y transporte, que puedan generar un mecanismo de decisión específica. Pero si me lo permiten, hoy nos centremos en este segundo informe de los resultados que nuestra gobernadora e invitarles a que el próximo viernes nos vuelvan a acompañar con nuestra gobernadora en este ejercicio de reducción de cuentas y en esta fiesta tlaxcateca de ejercicio de cumplir con este segundo informe. Muchísimas gracias a todos. Estamos trabajando con los proyectos estratégicos y continuaremos. No lo es, yo creo que todos llevan una etapa de proceso y se deben de continuar trabajando muchos ejes en este gobierno. Muchísimas gracias. Gracias, que amable. Muy amable.